¿Qué tal amigos? Bienvenidos a PBO Digital, este es el resumen de las noticias. Rosa Bartra asegura que el problema en el proyecto legislativo presentado por Vizcarra para declarar en emergencia el Ministerio Público tiene un problema de fondo y no se puede subsanar. Creo que el proyecto tiene graves problemas de constitucionalidad y tiene un problema que no creo que pueda ser subsanado. El problema es un tema de fondo y la posibilidad de subsanarlo resulta siendo un reto demasiado grande, dijo la congresista fujimorista. Por otro lado, Jorge del Castillo señaló que prefiere que el Congreso sea disuelto por la vía constitucional que aceptar o aprobar un proyecto inconstitucional. El parlamentario de la bancada Prista dijo que el proyecto de ley sobre el Ministerio Público debe pasar primero por comisiones antes de tomar una decisión. Por otro lado, el asesor de Pedro Cháverri se pronunció sobre los allanamientos a sus oficinas. Respeto la decisión judicial de allanamiento, señaló Manuel Duarte Castro, funcionario que trabajaba como representante de la Fiscalía en el Congreso. Evalúa renunciar a su cargo para, según dijo, facilitar las investigaciones. Tenemos que hacer una pausa para agradecer a nuestro auspiciador, pero regresamos con más noticias aquí en PBO Digital. Ustedes ya saben que Compu Palas está en el corazón de Miraflores. Y ahí está RGM, empresa líder en equipamiento y accesorios de cámaras GoPro. Baterías, trípodes, luces LED, accesorios para surfing, arneses de hombro, brazo, cabeza y 200 accesorios más. RGM está en el segundo piso de Compu Palas. Ingresa a www.rgmcámara.com Y recuerda que tu terreno está en Carabahillo. Para más información solo ingresa a www.terreno.pe Descartado el San Lorenzo, nuestro seleccionado nacional Miguel Trauco. El lateral izquierdo de la bicolor Miguel Trauco afrontará la Florida Capcom Flamengo tras no llegar a un acuerdo con San Lorenzo. Y Bohemian Rhapsody fue la gran ganadora de la gala de los Globos de Oro. La ceremonia terminó con el éxito de la vida de Queen, que se llevó el premio a Mejor Película, Drama y Mejor Actor Drama para Rami Malek. Ese fue el resumen de las noticias aquí en PBO Digital.